bienvenidos al canal de dufe mi nombre es felipe bienvenidos sean todos y todos ustedes aquí al canal pues miren el día de hoy voy a estar haciendo una reseña de esta mascarilla de la marca mod más y es una mascarilla bastante interesante es sumamente importante que sepan que para cual dependiendo de tu tipo de piel tú te lo vas a aplicar por cierta cantidad de tiempo ahora ya que he aclarado esto la lista de ingredientes es muy gratificante quiero decirles que para mejor información vayan a la página oficial y se instruyen mejor yo me la aplique por 13 minutos porque en la mascarilla por la parte de atrás es lo que dice sin embargo en la página oficial dice y que de 8 de 7 a 8 minutos para piel sensible o reseca como es la mía o si es piel grasa hasta 13 minutos no más tiempo este tipo de mascarillas sale por baches diferentes como que es lo que quiero decir con esto se hace en cantidades pequeñas y esa cantidad de baches es como lo van vendiendo poco a poco y no es en una suma cantidad como mil mascarillas esas no lo hacen hacen poco a poco en baches pequeños para refrescar para que todo este producto sea fresco y te llegue a ti fresco a ti ahora que quiero decir con esto también es muy importante que las mascarillas cuando ustedes se las apliquen sean sumamente conscientes de que se la apliquen primero en un lado de la mejilla y después ya que ven que no hubo ningún problema entonces la aplican en toda la cara contiene vitamina contiene vacuche o vamos a estar hablando de todos los diferentes ingredientes que están hablando aquí en esta inmensa y maravillosa pues es una mascarilla que no solamente se concentra en ayudar a piel grasa pero también a la piel que tiene una que tiene textura piel que tiene manchitas en la piel piel que tiene un poco de textura de poros muy llenos de barritos o lo que viene siendo piel sumamente grasa o piel sumamente que tiene como que porosidad por aquí por allá es sumamente importante que sepan de por ende que es bien 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 importante que ustedes procuren mucho la piel ahora ya sea que ustedes apliquen esa mascarilla o no se la apliquen siempre tienen que usar protección solar como ya les he dicho protección solar es la base vital de eliminar todo tipo de o tratar de evitar más allá de eliminar de evitar todo tipo de daño causado por el sol como cáncer manchas y infinidad de muchas enfermedades que nos pueden causar en la piel ahora vitamina ya sabemos que es excelente para toda la piel tiene vacucho que es referentemente parecido a lo que viene siendo el retinol si ustedes no no tienen retinol o tienen miedo al retinol o son de edad joven como quiero decir 20 21 años y quieren empezar a cuidarse por su piel protegerla ante los agresores de todos los días como lo son la contaminación es muy importante que sepan que el vacucho es muy parecido al retinol sin embargo en una forma más tranquila por así llamarlo de empezar a procurar tu piel siempre siempre que uses vacucho retinol cualquier tipo de producto usa tu protección solar tiene ingredientes como el lotus que me gusta mucho ver todo este tipo de ingredientes porque simple y sencillamente nunca había visto tantos ingredientes tan buenos tan concentrados en una mascarilla ahora me recuerdo bien si no mal que esta mascarilla está hecha en amsterdam como ya les dije anteriormente está hecha en baches pequeños y es bien bien padre poder ver todo este tipo de ingredientes en conjunto ahora es vegana es libre de fragancia contiene una mezcla de flores como viene siendo la vitamina contiene vitamina a ingredientes ingredientes como el caulín que remueve lo que viene siendo la contaminación contiene el vacucho que como ya lo habíamos hablado anteriormente ayuda a iluminar la piel ayuda a improvisar y promover una saludable piel ayuda a mejorar si tienes piel con manchitas te va a ayudar bastante es recomendable una vez por semana no abusen de ello dependiendo de su piel contiene también este vacucho es tan increíble lo escucho porque te ayuda también para la firmeza de la piel para que estén menos finas líneas de expresión y como ustedes ya saben si ustedes están aquí en los estados unidos ya acá la estoy mostrando ya lo que viene siendo la el giveaway el regalito que tenemos aquí si ustedes están suscritos al canal está le dejan un comentario ya sea lo que ustedes gusten de todo su corazón dejen un comentario por acá se ganan todos estos cuatro productos para una sola persona ahora regresando a los ingredientes que como anteriormente les comentaba contiene el lotus que ayuda porque el lotus sorprendentemente ayuda a controlar el sebo que causa el acné en la piel es bien bien importante conocer todo este tipo de productos o ingredientes que conforman esta increíble mascarilla contiene bentonite que ayuda a tratar la piel con acné contiene centella ácica que ya anteriormente habíamos hablado de la centella ácica que es un ingrediente que se ha promovido muy muy famoso ahora con lo que viene siendo lo que viene la piel los cuidados del producto productos de cuidado de la piel coreano la centella ácica ya habíamos hablado anteriormente que ayuda a promover una hidratación o una piel hidratada por así llamarlo contiene pomegranate flowers que es básicamente un extracto de la flor de pomegranate y ayuda mucho a prevenir el que el colágeno si ahora sí que el break down del colágeno en tu piel ayuda a reducir la apariencia de finas líneas de expresión de arrugas y ayuda a proteger la piel de la exposición a la uv ray aquí en pantalla estamos viendo lo que viene siendo el lotus la flor de lotus también tiene cacado plum que viene siendo que a que a du plum es un extracto que nos ayuda a que la piel se vea naturalmente brillante ahora esos son los ingredientes que más más están ahí y que me llamaron mucho la atención van a ver ahora la textura de la piel en mi mano y quiero decirles que el producto si ustedes van a aplicar una capa bastante ligera no quieren aplicarse una mega capa en la piel porque es un poquito difícil removerla de tu piel por el tipo de caulina que tiene ahora es una mascarilla de mod como habíamos hablado anteriormente a diferencia de las que yo he usado anteriormente como lo que viene siendo la de jafra es un producto bastante interesante se seca muy rápido yo creo que mi séptimo minuto ya estaba completamente seca si se hace bastante firme si noté que el producto sumamente estuvo como que actuando activa activándose y estuvo ejerciendo lo que tenía que hacer que es exfoliar la piel ahora recuerden para exfoliarte la piel tienes que ser sumamente cuidadoso dependiendo de tu tipo de piel dependiendo de lo que tu piel se acomoda no brinques y empieces a ponerte productos sobre productos no poco a poco no cambies no no pongas productos nuevos en uno sobre el otro poco a poco ve usando los unos sobre el otro vete con que tu piel se acomode se acople que por ejemplo esta mascarilla si tú tienes piel seca sensible una vez por semana es más que suficiente si no tienes piel grasa combinación a grasa o normal dos veces por semana pero recuerda siempre hacer tu examen de en el agua lo que viene siendo la mejillita yo siempre lo hago en la mejillita para que tu piel no se sienta tan como congestionada de tantos productos nuevos ahora voy a continuar con mi régimen de belleza ya me lave por la piel por completo si como les comenté mi piel se siente bastante fresquecita este suero es un suero bastante económico es solamente ácido hialurónico quiero que mi pie se sienta sumamente hidratada sumamente refrescada sumamente humectada que es mi pie se sienta contenta de haberse hecho esta mascarilla y también tengan conciencia de que cuando nos estamos expuliendo la piel con este tipo de mascarillas es normal que nos salgan lo que viene siendo granitos barritos como ustedes quieren llamar y es normal que todo este tipo de congestión en la piel vaya saliendo poco a poco ahora vamos a estar usando esta bálsamo de yafra esta es la jalea real es un producto llave del éxito de yafra siento que le cambiaron mucho la textura de hecho siento que se hizo muy liquidita no es como antes que era un poquito más pesada que era más humectante no era como una crema ahora es un bálsamo ahora ya les voy a me puse la crema de ojos me puse el suero y como siempre como mi mamá lo decía y lo sigue diciendo el agua es vital el agua es vidas o tomen mucha mucha agua aquí en california está haciendo un calor de los 90 grados y de verdad que está wow ahora acabo de hacer un acercamiento a mi piel para que ustedes la empiecen a observar cómo se ve yo estaba usando esta crema humectante que es de la marca de history of who o la historia de who y de verdad que no sé si voy a hacer una reseña acerca de esta marca porque no me dejó completamente satisfecho vamos a estar usando la humectante para sellar todos estos productos ingredientes o estos ingredientes hidratantes en mi piel y voy a estar usando la máscara crema humectante de charlotte tilbury que es excelente ahora que les puedo decir recomendación mi piel si se siente bastante humectada se siente bastante radiante se siente bastante refrescante si se ve muy muy brillante del 1 al 10 en un 100% brillante de comparación de lo que usualmente yo lo veo y me siento sumamente cómodo al respecto de la calidad de este producto recuerden cuando usen cualquier tipo de producto a cualquier tipo de exfoliación si les recomiendo que poco a poco no vayan todo ahí adentro a su piel no usa poco a poco los productos que tu piel se vaya acostumbrando porque cuando tú no usas productos de belleza rápido y quieres meter algo tu piel no lo va a aceptar se va a enrojecer se va a sentir incómoda probablemente hasta te va a salir algún tipo de alergia lo tómalo tranquilo llévatelo tranquilo y recuerden les mando muchos besos y abrazos a donde todos ustedes me estén viendo espero que les esté gustando este tipo de vídeos si tienen alguna duda pregunta o sugerencia de otro producto que deba de probar déjenmelo aquí los amo y nos vemos hasta pronto hasta luego un saludo